de que tienen esta obligación, esta obligación de emitir, remitir a cualquier autoridad, incluso administrativa, puede emitir una orden de protección cuando vea a una mujer en situación de violencia o que corra algún tipo de riesgo. Entonces, pues yo, otra vez con el tema de poder mover el tema de todas las iniciativas que se han presentado por mis compañeros y compañeros diputados y de hecho las propias, bueno, pues estaré pugnando porque esta iniciativa que les comentaba para que las síndicas y los síndicos puedan emitir ordenes de protección a nivel municipal pues pueda salir a la brevedad. Hoy nos damos cuenta de la urgencia y la necesidad de seguir hablando de las órdenes de protección y la imperiosa necesidad de que también las autoridades conozcan quiénes tienen esta atribución y quiénes tienen esta facultad para hacer. Entonces, falló la fiscalía y la comisión de fúsqueda.